¡Kazu y Nodal! Así es la casa rodante donde vivirán junto a su bebé. Se viene la mejor etapa para Kazoo y Nodal. Ahora que los jóvenes enamorados se convirtieron en padres, vienen muchos cambios para ellos, pues tal como lo prometieron, se irán a vivir a una casa rodante para que la familia de tres pueda viajar juntos a todas las presentaciones que el cantante tenga en puerta. ¡Ay, qué tiernos! Y es que, a pocos días del nacimiento de su bebé, ya ha salido a la luz información sobre el lugar donde pasarán sus días, pues desde que compartieron la noticia de que su familia se agrandaría, sus miles de fans se han cuestionado cómo es y de cuánto lujo estamos hablando, generando una gran polémica. ¿Quieres saber cómo será su nueva casa? Quédate que aquí te contamos todo el chismecito. La misteriosa casa rodante se trata nada más y nada menos que de un vehículo manufacturado en la India, el cual, se presume, podrá ser transportado en avión, a pesar de que mire casi ocho metros de largo. ¡Así como lo escuchas! Los tortolitos no quieren perderse ni un momento de esta nueva etapa junto a su bebé y se llevarán la casa a todas sus presentaciones, así tengan que subirla a un avión. ¡Y agárrate! Esta lujosa mini casa tiene un costo de un millón y medio de pesos y lleva por nombre Pinnacle Finetza y, al parecer, es uno de los mejores vehículos para viajar en carretera, así que Nodal no tendrá que preocuparse por mantener a su familia a salvo. Este hogar rodante tiene una capacidad para ocho personas e incluye un dormitorio independiente para los padres primerizos. Además, cuenta con todos los servicios que hay en una casa, como sala, cocina y baño. No, créanme, no les faltará nada. Y debido a esta decisión, las opiniones no tardaron en dividirse entre sus fans, pues algunos usuarios se lanzaron en contra del cantante por el hecho de llevarse de viaje a toda su familia y no darles una estabilidad, sobre todo en los primeros años del bebé, además de que resulta ser un vehículo muy barato y no digno de los artistas que son. Mientras que otros no han parado de felicitarlos por atreverse a vivir esta experiencia e incluso han dejado saber que cumplirán uno de los sueños de muchos de sus seguidores. ¡Qué linda casa! Y yo quiero una, escribieron sus seguidores. Hasta el momento, los cantantes no han confirmado si este vehículo será el encargado de darles techo por un largo tiempo, pero su público y más fieles seguidores esperan que así sea. ¿Cómo ves? ¿Crees que esta lujosa minicasa será el hogar de los González Cazuchelli o no? Cuéntanos a través de los comentarios. ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, en todas partes, ponte exa.